Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un burro de una forma muy fácil lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer el lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la forma de la cabeza, vamos a bajar una curva así y luego vamos a sacar una curva larga por acá ahora vamos a bajar acá otra línea y ya tendríamos entonces la forma de la cabeza vamos a agregar acá otras linecitas así, bajamos otra curva, ya tendríamos la oreja vamos a hacer acá una curva como para tener la división de la parte del frente de la cabeza aquí vamos a hacer una curva, una linecita por acá y un círculo para tener la nariz y ahora por aquí vamos a hacer el ojo así ahora vamos a hacer el cuerpo, entonces para hacer el cuerpo vamos a hacer una curva así así, vamos borrando acá vamos a agregarle acá arriba en la cabeza también unas linecitas así para tener la forma del cabello y aquí vamos a hacer la otra oreja dos curvas y una linecita en el medio ahora vamos a hacer las patas del burro vamos a hacer acá dos rectángulos primero por acá el otro acá juntamos, hacemos dos linecitas más o para dividir la parte de los cascos vamos a borrar en medio de las patas para que se vean que estas piernas están de este lado y ahora vamos a hacer otros rectángulos acá ya tendríamos la otra pata ahora vamos a hacer la cola dos líneas y ahora vamos a hacer la forma de la cola así entonces hemos terminado el boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles vamos a hacer y listo de esta manera hemos terminado borramos las líneas guías que hicimos con el lápiz y así tendríamos listo nuestro dibujo de un burro de una forma muy fácil y rápida y así y así Gracias por ver el video.